Mujer grata, tu traición Dejo huellas en mi corazón Y aunque parezca todo normal Sigues metiéndole al corazón Por eso pone mucha tensión No me ves y no vuelvas más Y aunque todo parece lo mal Sigue tu propio camino Cuidado Mujer grata, tu traición Mujer grata, tu traición Dejo huellas en mi corazón Y aunque parezca todo normal Sigues metiéndole al corazón Por eso pone mucha tensión Dame un beso y no vuelvas más Y aunque todo parece lo mal Sigue tu propio camino Cuidado Que no se pueda con vida general Cuidado Puede ser Que por las noches sueñes conmigo Mujer grata, tu traición Mujer grata, tu traición Gracias por ver el video.